Loca 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 Tequillí, bandone bailado Tequillí, bandone bailado Tequillí, bandone bailado Tequillí, bandone bailado A mí me gusta que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos grosería A mí me gustan mayores, esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 A mi me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y se mandan flores A mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca No ves porque quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tito de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tito de la talla A mi me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y se mandan flores A mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca Las veces que quiera darme y que me vuelva loca Loca Que no me quepan la boca Que no me quepan la boca Que no me quepan la boca a mi me gustan más grandes, que no me quepan la boca Yo no quepan la boca Yo no quepan la boca Yo no quiero un tito de la puerta Yo no quiero un titulo de la puerta